Pese a que hace unos días fue autorizado el aumento al pastaje del transporte colectivo en Chiapas, concesionarios no ven viable que puedan adquirir nuevas unidades. Pues los dos pesos que les subieron al costo del servicio apenas les servirán para costear el alza del combustible y las refacciones. No por incrementar el bolsillo del concesionario, sino por una necesidad fuerte que tenemos en equilibrar los insumos que hoy en día están demasiado altos. Sería mentirle al usuario que con dos pesos vamos a cambiar unidades nuevas. Que si tenemos que comprometernos a hacer con la ciudadanía, a dar su mejor servicio, a tener vehículos en buen estado y a darle un trato diferente al usuario. Yo creo que eso sí podemos hacer, pero comprometernos sería mentirles a algo que no creo que esté en nuestros bolsillos todavía. Tenemos que equilibrar este tema en cuanto a los ingresos. Yo creo que en todas las rutas en la ciudad no son las 108 para poder ya decir, bueno, ahora sí podemos comprar un vehículo nuevo. Los dos pesos son muy importantes, pero no vienen realmente a darnos ese confort que quisiéramos para poder decir, vamos a comprar unidades nuevas. No sería mentirles, hubiera sido una cantidad que nos podría exigir y obligar a la vez como concesionados a realmente renovar el parque vehicular. En el caso de la ruta 108, estiman que sea a largo plazo cuando puedan seguir invirtiendo en el parque vehicular. Tenemos proyectos de cambiar el parque vehicular poco a poco, si es un hecho. El tema de tecnología lo seguimos utilizando. Tenemos por ahí un proyecto, espero Dios que por la próxima semana, con el tema de los climas, de un clima que funcionó con la energía solar. Este año no pudimos por el tema económico, pero seguimos como 108 viendo el tema tecnológico. Viendo esto porque de esa manera podemos darle al usuario mejor servicio y sobre todo tener como concesionados la certeza de los ascensos y descensos en los ingresos que a la vez tenemos con los usuarios. O sea, tenemos que hacer eso. El aumento en el costo del pasaje trae consigo un incremento en la cuenta de los choferes de al menos 400 pesos. En todas las rutas existen tarifas, cuentas, liquidaciones, como le llaman en diferentes estados, diarias. En este caso, con el aumento, pues sí, obviamente como 108 tenemos que ajustar, tanto para el conductor como para el vehículo, la ganancia. No podemos de esos dos pesos quedarnos por dos pesos. No sería justo ni sería posible porque, pues, digo, también el chofer debe traer algún beneficio con este tema. En cuanto a las demás rutas, desconozco al 100%, mas sin embargo, pues tengo entendido que suben un porcentaje de acuerdo a los usuarios que suben diarios y sobre eso incrementan su cuenta o liquidación diaria. Por comentario de algunos conductores amigos, pues rutas de mil pesos subieron a mil 400, rutas de mil 200 a mil 600, a mil 500. Es decir, considero que hubo un aumento entre 300 y 500 pesos dependiendo la ruta y la zona en la ciudad. Para Alerta Chiapas, Rubi Zúñiga.